Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot 9 de Bastos y As de Espadas. Estas cartas ofrecen perspectivas únicas sobre la resistencia y la claridad mental. El 9 de Bastos representa la resistencia y la perseverancia a pesar de los desafíos. Esta carta te insta a seguir adelante a pesar de las dificultades, recordándote que tienes la fuerza interior para superar cualquier obstáculo. El As de Espada simboliza la claridad mental y la toma de decisiones. Esta carta indica que estás en un momento de claridad mental y que estás listo para enfrentar cualquier desafío con una mente aguda y enfocada. Cuando se combinan el 9 de Bastos y El As de Espadas, se sugiere que estás atravesando un periodo de resistencia y claridad mental en tu vida. En el ámbito amoroso, esta combinación puede indicar que estás dispuesto a superar cualquier obstáculo en tu relación, demostrando tu fuerza y determinación. En el ámbito profesional, sugiere que estás listo para enfrentar desafíos con una mente clara y enfocada, lo que te llevará al éxito. En resumen, la combinación de estas cartas enfatiza la importancia de la resistencia y la claridad mental en todas las áreas de la vida, recordándote que tienes la fuerza interior y la agudeza mental para enfrentarte a cualquier desafío. Gracias por mirar.